A pesar de que Patito Feo fue una producción argentina destinada a un público infantil y juvenil, no estuvo exenta de un indignante caso de abuso sexual perpetrado en contra de una de las actrices, Thelma Fardín. La joven acusó en días recientes al actor Juan D'Artes de haberla violado durante la época en que se encontraban en una gira por la telenovela, ella con 16 años y el 45. Según las declaraciones de Thelma, él le besó el cuello y le agarró la mano, obligándola a tocar su miembro erecto para luego quitarle su short y abusar de ella. Aunque cayó durante mucho tiempo, luego de que se enteró de que otra mujer lo había denunciado por la misma razón, Thelma se animó a hacer lo mismo. En entrevista con Infobae, Thelma Fardín explicó que tras haber denunciado pudo descansar bien, puesto que lo que vivió la dejó en un estado psicológico difícil de manejar debido al silencio que tuvo que guardar durante al menos nueve años. A principio fue muy intenso y dormía poco, la primera noche pude dormir por el cansancio que tenía, acababa de llegar de Nicaragua, las pocas horas que podía dormir las dormía era por lo agotada. Antes de hablar sobre la violación, Thelma aseguró que sus pensamientos regresaban a aquella escena de su infancia cada vez que escuchaba cualquier comentario referente a un abuso sexual, sin embargo siguió con su vida. Thelma habló sobre los comentarios que le hicieron en redes de que sonríe en sus fotos, a lo cual ella respondió que, obviamente, tuvo que continuar con su vida. He por supuesto que uno sigue con su vida, cuando algo está metido tan adentro y es tan dañino, va tiniendo y va tratando de salir de alguna manera. Dañó situaciones, vínculos, mi autoestima. Pero fue un proceso, la actriz también expresó que ahora, que se encuentra en el proceso legal, a diferencia de cuando era menor, puede ocupar las palabras correspondientes para actuar y apropiarse de la situación. Con información de Infobae y la neta, noticias fotos tomadas de la República e Infobae, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.